la nueva forma de comunicación intercontinental. SR Radio presenta. Este es un noticiero. SR Radio. En Prensa Radial. El análisis político del momento. Señoras y señores, buenos días. Iniciamos esta parte analítica periodística de Prensa Radial a través de su noticiero que se transmite desde la ciudad de Loja, provincia de Loja, república del Ecuador para el contexto nacional e internacional. Vamos a analizar lo que es la visión de libertad y también los compromisos que tiene el componente político y el componente jurídico en el estado ecuatoriano. Vamos a dar la bienvenida también a Lindo San Martín Rodríguez para hacer este análisis periodístico. Lindo, buenos días. Buenos días, Pablo. Buenos días a la audiencia de su noticiero Prensa Radial. En efecto, vamos a hacer un análisis sobre lo que se constituyó el día de ayer. La información que generaron varios sectores ciudadanos en torno al pedido que lo están formulando para que el presidente de la república, el licenciado Lenín Moreno Garcés, de acuerdo al discurso que lo promulgó el pasado 24 de mayo del presente año, de buscar la armonía entre los ciudadanos y las autoridades de elección popular. Ciertos sectores ciudadanos están recolectando firmas para enviar una carta y solicitar de que se acabe la violencia en el Cantón Loja, principalmente la que proviene del municipio del Cantón Loja. El doctor Patricio Valdivieso hizo la exposición de los motivos de la carta en los siguientes términos. Intenta militarizar a la policía municipal del Cantón Loja. Es prácticamente inaceptable que el municipio intente crear una policía municipal armada paralela a la policía nacional. Esto no es nuevo. Históricamente hemos concedido documentos que desde el 6 de mayo de 1992, la administración municipal, cuando recién nacía la policía municipal, pedía que se le autorice comprar armas, argumentando que ninguno de los elementos municipales cuentan con un arma de fuego, así como también que hay personas que se resisten a cumplir con el deber de ciudadanos. Pasó el tiempo y haciéndose eco de las resoluciones de la Comisión de la Verdad, el 12 de enero del 2011, se allana y se confisca un sinnúmero de armamento en el municipio, de acuerdo al parte correspondiente, en el que constan comencemos. Y hay tres que se iluminó y se violaron las bombas lacrimógenas, cinco carabinas Mauser y siete escopetas Mazka Mosver. Ya estuvieron 12 armas de alto calibre en manos de la policía municipal y fueron incautadas a su debido tiempo. sin embargo esto no queda ahí en la administración actual el 22 de septiembre del 2015 se solicita a la brigada de infantería número 7 Loja que se le autorice la adquisición de 15 carabinas Mosver y 10 pistolas de aire comprimido a lo cual hay una negativa hay un manejo de ciertos términos pues hay que recordar que los fusiles fueron incautados sin embargo se trata de manejar varias argucias en el sentido de que se les han donado las armas de que solo les han quitado que la policía lo tiene y se le aclara se le aclara al municipio que prácticamente esas armas son forman parte de las fuerzas armadas que no son municipales que simplemente ha habido una prestación en determinado tiempo el 11 de noviembre el 11 de noviembre del 2015 se pide que se le devuelva esas armas y le dicen que debe hacerse un procedimiento procedimiento que bajo declaración juramentada el alcalde celebrada el 17 de marzo del 2016 bajo juramento dice que las armas fueron decomisadas cuando en realidad fueron incautadas se le niega pero no sabemos cuál es la magia cuál es el poder que se tiene cuál es el compadrasgo que se encuentra en las fuerzas armadas que se hace entregar que se hace entregar nuevamente las cinco armas el 27 de enero del 2017 suscribiendo conjuntamente con autoridades del ejército el acta de entrega recepción de cinco fusiles claro ya vendrán a decirnos que son simplemente ornamentales que son estos juguetes que van a adornar el pabellón nacional o local pero nos preguntamos por qué se intenta armar a la policía municipal hoy que el presidente de la república el día de ayer acaba de decir acaba de darnos un mensaje a los ecuatorianos de que no necesita formar su propia guardia civil que no necesita estar custodiado sino por elementos que conforman la fuerza pública como son la policía nacional y el ejército ecuatoriano bajo esas perspectivas y haciendo algunas interrogantes hemos analizado que sin duda lo que se busca es implementar el temor infundir el miedo y dentro de estos tres años que han acontecido hay varios casos para qué se necesitarían que la policía municipal utilice armas de fuego ojalá ojalá no sea así el caso de los informales el caso de cómo se les arrebata los pocos productos que traen los pequeños productores de nuestra zona rural el caso de los tumba casas incluso utilizando altas horas de la noche violando la ley del patrimonio cultural votan casas patrimoniales y en Loja no pasa absolutamente nada autoridades simplemente salen a decir que debe reestructurarse cuando estos son delitos y debería impulsarse las investigaciones para que se den con los autores intelectuales en este sentido se han cerrado empresas se ha desalojado como es el caso de los arrendatarios del parqueadero en el centro en el centro comercial utilizando la policía municipal cuando no está dentro de sus competencias el estado utiliza como aparato coercitivo de manera exclusiva a la policía nacional y al ejército ecuatoriano no puede permitirse que se trate por más autoritarios que estos sean de crear un estado dentro del estado creando su propia guardia pretorial hay abusos de toda índole que van por ejemplo de persecuciones a los periodistas incluso tratando de que la gente los vote de sus trabajos temas que ya se ha hecho eco fundamedios así como también la persecución a activistas sociales logrando que incluso la justicia los mande a silenciar todas estas cosas no pueden seguirnos pasando no podemos seguir callados es en tal sentido que algunos locales hemos creído conveniente hacerle llegar una carta al presidente de la república haciéndole conocer todo lo que está sucediendo en Loja y haciéndole conocer cómo se quiere crear unas fuerzas armadas de carácter municipal pidiéndole pidiéndole que se tome los correctivos del caso en la ciudad y en el cantón Loja hay algunas estrategias de comunicación esta carta sin duda llegará a manos del presidente firmada por todas las personas que quieran hacerlo firmadas por los comunes ciudadanos por las autoridades que crean que es necesario parar de una vez por todos los abusos en Loja se les hará llegar a ustedes tanto los documentos como la carta correspondiente y las estrategias de comunicación que se van a utilizar así que le doy paso Pablo esto es lo que manifestaba el doctor Patricio Valdivieso Espinosa que expuso los motivos de esta carta que será remitida al presidente de la república pero el contenido de esta carta Carlos Charlaco lo advierte de la siguiente manera Pablo las insignias las improntas de estos fusiles están registrados a nombre del ejército ecuatoriano y hay que hacer la pregunta ¿por qué el ejército ecuatoriano? ¿cuál fue la orden? ¿qué político dio la orden? para que armamento militar esto no se vende comercialmente esto es armamento militar ustedes pueden ver también las balas que calibre son armamento militar sea entregado a un municipio cuando está prohibido por la constitución y las leyes vigentes en la república las insignias de esta manera Carlos Charlaco exponía esta denuncia en el sentido de que se está armando la policía nacional pero para la policía municipal perdón pero Pablo inmediatamente el alcalde a través de las redes sociales hace su pronunciamiento de esta rueda de prensa hoy martes 13 amanecieron los que sabemos de Loja los sufridores dice que tratando de hacer una tendencia a través de las redes sociales que le han titulado Loja en paz y han salido con cantidad de infundios que no tienen sustento alguno en la realidad ustedes lojanos conocen perfectamente ecuatorianos y a nivel internacional también se lo conocen debo agradecer por ello que aquí en Loja estamos trabajando más allá del cansancio con profundo optimismo y alegría para hacer posible que nuestra ciudad reconstruya el prestigio que lo ganó con su esfuerzo con su trabajo no es cuestión de un municipio ni de un alcalde de un pueblo pero estos quieren vender la imagen de que Loja esté hecho pedazos y que le piden por favor al gobierno que seguramente les ayude a ellos a poder concretar todas sus metas de frustración y odio no, no estamos para el odio ni para perder el tiempo en el odio nosotros tenemos el propósito de defender los intereses de nuestra ciudad trabajando imaginando siendo capaces de innovar con visión de futuro sin odios sin politiquerías ni rencores no nos mueve la frustración sino la ilusión de ir concretando proyecto a proyecto las cosas que constituyeron nuestro plan de acción municipal Loja siglo XXI por el que votó el pueblo lojano de manera que mis queridos amigos vayamos entonces más bien a nuestro hashtag Miloja Unida estos que dicen que quieren tener la Loja en paz lo único que tienen es odio ellos son los que solapan la violencia los que impulsan la violencia los que utilizan a los indígenas a los jóvenes a toda persona que avanzan a cualquier grupo que lo consideren que tiene determinado problema por resolver como instrumento para la violencia ahí está la violencia que utilizaron para parar de detener las obras del Teatro Bolívar ahí está la violencia que utilizaron para tratar de detener las obras del Sendero Ecológico de Loja Vilcabamba ahí está la violencia que utilizaron para tratar de impedir la concreción del Plan Maestro de Agua Potable ahí está la violencia con la que quieren paralizar calles caminos con la finalidad de qué de obtener sus objetivos objetivos que no son otros que poder tapar sus frustraciones convirtiéndose en elementos de primera página de ciertos medios de comunicación colectiva que bien sabemos por qué intereses se prestan pues a este juego así que lojanos cero de ingenuidad no nos van a borrar la voluntad firme que tenemos de salir adelante somos gente somos gente de lucha optimistas sabemos lo que queremos y a dónde vamos adelante pues sin detenernos en estos escollos del camino que nunca nos harán cambiar el rumbo bien lindón hemos escuchado las expresiones del alcalde del cantón loja que son únicamente un saludo a la devoción que se puede hacer confeccionar y estructurar no estamos para odios no estamos para revanchas estamos para construir estamos para edificar estamos para seguir adelante estamos para continuar el proceso estamos para seguir trabajando en esta fortaleza estamos para hacer más cosas estamos para no odiar pero no se dice nada concreto sobre los temas fundamentales del cantón loja y que lamentable que únicamente el discurso del desarrollo de loja que tiene que ser profundo a las palabras vagas debemos de retirarlas del escenario político de loja y poner palabras profundas para ese desarrollo de los 10 o 15 minutos de discurso político solo uno es valedero el intentar aclarar y clarificar los temas no de la oposición sino de la realidad política cantonal se habla que el pueblo del cantón loja votó por todo el proyecto loja siglo 21 eso es totalmente falso los datos del consejo nacional electoral determinan que no supera más del 20 al 25 por ciento de apoyo o que votaron por una determinada candidatura para que gobierne el cantón loja imaginemos que es el 25 por ciento estamos hablando de que el 75 por ciento de la población del cantón loja no votó por la actual administración municipal entonces no se puede hablar de que el pueblo del cantón loja votó para lo que manifesté al inicio de este comentario cómo cómo legitimar las acciones administrativas económicas y de desarrollo del cantón es simplemente buscando el consenso que permita a través de un disenso formar esa estructura sólida de la palabra política fuerte en el cantón loja pero eso no se está dando y cuando hablamos de ello significa que tenemos que revisar profundamente los conceptos políticos que se han venido emitiendo durante las últimas horas en el cantón loja lo que denuncia y que manifiesta en una carta ya abierta al presidente de la república el doctor patricio valdivieso que es un habitante de esta provincia de loja de este cantón loja y cuando él manifiesta ya de las arbitrariedades políticas que destruyen lo que es el compromiso constitucional y los elementos no solamente nacionales sino supranacionales en lo que son los derechos humanos de esta población que habita este territorio cantonal yo creo que tenemos que poner más observación y más fiscalización a esas palabras las imágenes que muestra el señor ingeniero Carlos Chalaco de un fusil Mauser con una munición de calibre que está prohibida por la OTAN la organización del tratado atlántico norte en el aspecto de Europa se la conoce como NATO esa organización militar prohibió prohibió el uso de determinado calibre de munición para determinado armamento que ya pasó a ser simplemente museo en los rastrillos de determinadas fuerzas militares mundiales incluso hasta el fusil FAL está pasando ya a ser simplemente elementos de museo por las características del calibre del fusil yo creo que allí tenemos que ir a una profundidad que es lo que está sucediendo en el cantón loja y aquí un llamado a los señores legisladores cantonales estamos hablando de los concejales estamos hablando de los concejales que fueron electos por determinados partidos políticos afines y no afines a la actual administración el compromiso es de fiscalizar que está sucediendo con el elemento que lo han puesto muy bien la paz en el cantón loja porque no es únicamente rezar y orar para que el beneficio divino nos caiga en cada uno de las espiritualidades humanas de esta población no también es el carácter de que no se genere violencia a través de un ejercicio político sino sabiduría no confundamos vendedores informales con vendedores del microtráfico que sí existe en las calles de la ciudad de Loja y que para eso tiene un deber fundamental la policía nacional e incluso a lo mejor el ejército nacional pero en el tema de vendedores informales hay soluciones pacíficas una de ellas vendan los espacios públicos a esos vendedores informales y comiencen a catastral para que puedan ingresar al sistema de trabajo formal creo que tenemos ya la presencia del doctor patricio valdiveso para conocer más de cerca el detalle de lo que ellos están presentando una carta al presidente de la república Lenin Moreno sobre el tema de la paz en el cantón Loja porque ellos activaron este espacio político para decir basta de tanta grosería a lo que es la tranquilidad del pueblo del cantón Loja señor doctor valdiveso buenos días bienvenido a prensa radial Pablo buenos días lindo buenos días un gusto como siempre compartir con con su audiencia en este prestigioso programa mire ya preocupados por lo que sucede en Loja no hemos querido topar temas anteriormente para que no haya ese ese cuenteo de que nos metimos en todo de que pasamos provocando ni nada por el estilo cuando ha habido la posibilidad de hacer comunicación de hacer activismo a través de los medios lo hemos hecho sin embargo esto de acá es la gota que derramó el vaso y creemos que el silencio es simplemente cómplice de las cosas que pasan en nuestra sociedad muchas veces hicimos crítica en el tema de los ambulantes habíamos peleado muchas veces incluso cuando estuvimos en el municipio de que debía entenderse la magnitud de la nueva constitución y no es de que se los trata como informales simplemente un término que a alguien se le ocurrió implementarlo de manera despectiva la constitución les reconoce este trabajo como autónomo y por cuenta propia artículo 329 es más aquí se prohíbe la confiscación y que es lo que sucede en loja se confisca todos los días los productos a donde van esos productos en algunos casos dicen que incluso alimentar animales del zoológico en otros casos dicen que en alguna ocasión vieron que se repartían los productos eso nos debe seguir pasando en loja ya inténtelo inténtelo ver como un tema aislado luego se comienzan a tumbar casas el tema de la cruz de Yahuacuna el tema del sendero de Malacatos y por último ahora se coge y se tumba una casas patrimoniales en la calle Lourdes entre Olmedo y Juan José Peña la gente humilde no pudo reclamar por temor creyeron que era necesario la mayoría de ellos coger y y levantar su pared más allá de que Pablo hay gente que trabaja dentro del municipio incluso gente que está vinculada con el alcalde que por temor no salen a decir las cosas familiares de ellos pero lo de acá ya fue el colmo una señora de la tercera edad claro la hija también trabaja dicen que trabaja en el municipio son gente que tiene miedo de reaccionar pero más allá de eso es justo que se violen los procesos administrativos puede puede un municipio estado ir a tumbar las casas sin respetar la constitución y la ley porque no siguen los procesos administrativos porque si necesitan esa parte no se hace la declaratoria de utilidad pública porque no se siguen los procesos de expropiación y se les reconoce a la gente porque mire el argumento es de que el interés público está por encima del privado pero nunca debe hacerse esto pasando por el interés humano fueron a la señora de la Olmedo a tumbarle la casa doctor pero el interés público no está por encima del derecho constitucional por eso le digo no puede estar ningún estado puede estar por encima del interés humano y el derecho a la propiedad es un interés humano si el estado si el estado municipio quiere arrebatármelo puede pero tiene que seguir procedimientos procedimientos que tienen que existir informes jurídicos informes técnicos informes financieros tiene que haber el presupuesto incluso tiene que notificarse y cuando se inician los procesos de expropiación tiene que hacerse los depósitos correspondientes todo esto se salta y en el Ecuador y en Loja no pasa absolutamente nada claro antes tenía el padrino antes tenía un padrino de similares características que alcahueteaba todo que simplemente alababan en las sabatinas y decían si está bien entonces se vienen otros otros temas como por ejemplo a ver desalojos se viene por ejemplo el desalojo que se hizo en el parqueadero del centro comercial Pablo utilizando la policía municipal ¿dónde estuvo la policía nacional? ¿quién los escondió? ¿qué autoridad civil les dio la orden de que no hagan nada? ¿esto sabe el presidente Moreno? no seguramente no sabe ya doctor pero por ejemplo usted está señalando algunos aspectos que se ha desenfocado o simplemente no se acudió a lo que es el elemento constitucional pero la pregunta y la inquietud en este sentido es ¿qué está sucediendo en el cantón Loja? el cantón Loja es parte del estado ecuatoriano sin duda no se puede gobernar ajenamente a lo que es constitución sin duda sin embargo se le está permitiendo que haga su propio estado dentro del estado porque se toman decisiones por encima de la constitución por encima de la ley y lo que derramó el vaso es esa intención esa presunta intención de armar a la policía municipal que eso es lo que nos ha motivado eso es lo que nos ha unido a muchos ciudadanos para realizar la rueda de prensa el día de ayer escribir una carta que le vamos a poner en conocimiento del presidente Lenín Moreno incluso para lo cual estamos pidiendo que el ciudadano común y corriente firme y antes de que se me pase esto antes de que se me pase esto porque son muchos temas es en una hoja membretada exclusivamente para esta carta para evitar para evitar que digan que está no no que se diga que se diga que se está buscando firmas para un movimiento o que se diga que son las firmas que sobraron de los yasunidos y todo esto mire ustedes aquí van a encontrar un formato estamos creo a ver allí allí estamos ya estamos de acuerdo acá arriba dice carta al presidente constitucional de la república del ecuador licenciado Lenín Moreno Garcés por favor pare los abusos en loja que se cometen en nombre del estado hay dos grandes periodistas de la localidad que han firmado ya y como no es un tema político es un tema ciudadano nos alegramos de que el doctor Freddy Aponte haya firmado de que el licenciado Pepe Padilla haya firmado en esta sabiendo lo que el ciudadano firma para que el presidente de la república y no estamos pidiendo de que le cierre las puertas de que lo mande a colgar de que lo mande preso ni nada por el estilo lo que estamos diciendo simplemente es paren los abusos y lo que estamos diciendo es control en el estado de manera adecuada porque lo que sucede con el tema de armas es súper complicado claro no es nuevo el 6 de mayo de 1992 ya recién iniciada la policía municipal ya se intentó armar pero bajo ¿qué argumentos? bajo los argumentos que le permitan cumplir a cabalidad con la importante función del cuidado del orden y dice ninguno de nuestros elementos cuenta con un arma de fuego y que hay personas que se resisten a cumplir con el deber ciudadano la prestación de los servicios municipales debe obligárselos con una policía armada imposible a cumplir no para eso están los roles de la policía nacional y del ejército ese no es el papel Pablo y ciudadanos el 12 de enero del 2011 siguiendo las órdenes de la comisión de la verdad se hallan el municipio de Loja y se incauta varios implementos antimotines y todas estas cuestiones como que no más pero entre esto lo importante es de que se incautan 12 fusiles 193 bombas lacrimógenas ¿qué tipo de fusiles? los fusiles son 5 carabinas Mauser y 7 escopetas marca Mosver que son de alto calibre que son armamento que sólo lo puede tener el ejército como sucede esto se incauta en la administración del alcalde Jorge Bailón cuando se regresa en esta administración se hacen peticiones el 11 de noviembre del 2015 diciendo que los dichos fusiles fueron decomisados no fueron decomisados fueron incautados por orden de la comisión de la verdad ya lo vamos a explicar sin embargo pide en esta administración documentos aquí para que la gente para que la gente que nos sigue a través de su radio virtual pueda constatarlos son documentos públicos que se autorice la adquisición de 15 carabinas Mosvere y 10 pistolas de aire comprimido le dicen que no pueden que los armamentos solo pueden ser utilizados por las fuerzas armadas y la policía nacional entonces da un viraje y pide que se le devuelva los las armas incautadas y le dicen que no pueden que esas pertenecen al ejército que no pertenecen que nunca han sido donadas que han sido prestadas y acá dice como alcalde de la ciudad de Loja solicito se reintegre los fusiles Mauser reintegrar adónde son propiedad del municipio no señor fueron incautadas y dice que fueron retiradas de la bodega de la policía municipal entonces hay un juego de palabras en los que no sé si no se dieron cuenta en realidad los miembros del ejército porque le dan unos pasos a seguir le dice estos son los requisitos que usted debe cumplir y el alcalde el 17 de marzo del año 2017 bajo juramento dice que deja leer textualmente bajo declarar bajo juramento que las armas decomisadas han pertenecido a la policía municipal dependencia del municipio de Loja durante muchos años aquí hay incluso un perjurio claro se le aclararon que las armas eran del ejército incluso hay un procedimiento judicial en el que esas armas fueron incautadas en noviembre del 2011 pero dice bajo juramento que solo han sido decomisadas supuestamente cumpliendo un requisito señor doctor pero bajo ese documento que acaba de leer porque allá hay una situación de lo que nosotros conocemos y entendemos únicamente y constitucionalmente señor doctor las únicas instituciones que pueden tener rastrillos dentro de sus arsenales porque no se llaman bodegas donde se pueden guardar las armas sino que se llaman rastrillos señor doctor entonces yo le consulto a usted bajo ese juramento el municipio del cantón Loja tiene un rastrillo de armamento de hueso de grueso calibre porque si es así entonces las instancias del estado ecuatoriano deberían de indagar e investigar por qué un municipio tiene y destina recursos económicos para mantener un rastrillo de armamentos nos preguntamos por qué las fuerzas armadas le entregaron quien fue el padrino en quito que ordenó que le entreguen si el presidente de la asamblea cuando era ministro del interior le prohibió incluso la adquisición y el uso de tonelos eléctricos y ahora las fuerzas armadas el mismo estado le dotan de fusiles claro ya saldrán a decir son ornamentales pero los procedimientos ya se ejecutaron ya se permitió que el municipio tenga armas de aquí es mucho más fácil se abrió el camino para ir adquiriendo armas solicitar permisos y cualquier cuestión más allá de la ley que se acaba que se acaba de aprobar porque seguramente dirán que simplemente es es para custodia de la autoridad porque la ciudad de loja y los lojanos son ciudadanos completamente peligrosos ya pero señor doctor usted dice que estas acciones administrativas y de comunicaciones pueden establecer ya el que se puede tener un rastrillo municipal pero yo le consulto a usted estas acciones administrativas de hechos y de conceptos puede modificar el derecho constitucional no puede hacerlo entonces señor y precisamente y precisamente esa es uno de los motivos más trascendentales en la carta que se le hace conocer al presidente Lenín Moreno que no es un asunto político es un asunto ciudadano lo he dicho quienes están firmando quienes estuvimos ayer en la rueda de prensa no pertenecen a un movimiento si no es un asunto netamente político es un asunto ciudadano de respeto a la constitución estuvo gente estuvo gente que que representa sectores que no tienen nada que ver con la política partidista con la política de movimiento ni nada por el estilo para solo para aclararlo entonces aquí se le hace conocer al presidente cuáles han sido los procedimientos que se dan se le va a enviar todos los documentos porque por ejemplo aquí hay hay una negativa del departamento de control de armas en la que cuando le dice que le devuelva las armas le dice no existe una orden judicial para que se devuelva dichas armas aclarándoles de que estas armas son y le pertenecen de manera exclusiva al ejército ecuatoriano sin embargo con todas esas esos documentos públicos que hay si el 27 de enero del 2017 se le hace la entrega y existe el acta de entrega y recepción de 5 fusiles calibre 7.62 milímetros firma como recibido el alcalde aquí están las características las improntas de cada uno de los armamentos entregados y esta es y este es el tipo de de munición de munición que se utiliza calibre 7.92 7.92 7.92 de los 5 fusiles este tipo de calibre señor doctor de lo que hemos podido y cuando se seguía el algunos aspectos de reportería de guerra en el ejército el calibre 7. punto y algo más está prohibido por la OTAN por las características y la violencia que generaba al momento de impactar cualquier a cualquier cuerpo humano entonces fueron prácticamente prohibidos por esta organización a nivel internacional y si usted señor doctor ve las características del armamento es armamento para conflictos para guerra no creo que se lo vaya a utilizar no no pero o sea estamos hablando de las capacidades que tiene dicho armamento sí pero solo por eso o sea con esa con esa capacidad con esas características que usted nos hace conocer y le hace conocer a su audiencia lo que se busca es amedrentar lo que se gusta es por ejemplo construir una guardia armada civil dentro del municipio con la finalidad de que impere el miedo en la ciudad entonces ahí se van respondiendo por sí solas con todos los actos que han sucedido el por qué quieren armarse por ejemplo usted cree que un vendedor que hace trabajo autónomo y por cuenta propia ver con fusiles a los policías municipales si van y quieren desalojar a una familia violando los procesos administrativos con fusiles ¿cómo va a ser el tema? ¿creen ustedes que es necesario que una autoridad por sus caprichos pueda romper la armonía la paz ciudadana destruir el sistema de vida inmaculado que se le ha dado a Loja pues esto hay que decirle basta y para no entrar en conflictos entre ciudadanía y autoridades es necesario acudir a los entes superiores sin intentar romper la autonomía del Estado de los municipios no pero le hacemos un llamado señor presidente Lenin Moreno usted en su discurso inicial dijo que iba a respetar y hacer respetar en el Ecuador los derechos humanos aquí se violan en Loja los derechos humanos de las personas que hacen trabajo autónomo y por cuenta propia aquí se acaba de violar los derechos humanos de una humilde señora de la tercera edad que le tumbaron la casa en pleno centro de la ciudad señor doctor claro el tema de la seguridad y de las fuerzas militares policiales en este caso las municipales bueno de lo que yo conozco no hay un proceso de descentralización tampoco hay alguna discusión constitucional peormente decreto presidencial para poder modificar esa estructura de seguridad del Estado el Estado tiene una estructura y el Estado tiene para su seguridad dos estamentos completamente definidos por mandato constitucional quien se encarga de la ciudad interna de las diferentes ciudades es la Policía Nacional cuerpo armado que está formado para operar armamento para operar todos los implementos si para coadyuvar a la paz social excepcionalmente se implementa el uso de la fuerza progresiva del ejército o de las fuerzas armadas en sus tres ramas ejército marina y aviación en el caso que nos corresponde a Loja solo es el ejército pero en ningún momento se reconoce en la constitución la posibilidad de que un gobierno autónomo descentralizado pueda armar a su gente bajo ningún pretexto a que van a jugar a las guerrillas los domingos a que van a simplemente mostrar las armitas no 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 aquí no tienen por qué amedrentarnos y para eso estamos pidiéndole en esta carta más allá de contarle las cosas como están seguramente sus autoridades no le cuentan se silencian callan tienen temor obedecen otros intereses no se lo dicen se le está aclarando cada uno de los puntos e incluso se le está armando algunas interrogantes interrogantes que están plenamente justificadas desde el punto de vista ciudadano y desde el punto de vista legal se va a permitir que en Loja pueda crearse un cuartel militar municipal paralelo a la policía nacional eso habrá que preguntarle a los concejales tiene la competencia tiene la competencia la administración municipal para poner a operar bajo sus caprichos a la policía municipal en desalojos y cuál va a ser el rango constitucional de dicha exclusivamente a la policía a la policía nacional por una orden judicial perfectamente doctor yo le agradezco por su participación y también por este detalle informativo a través de prensa radial bueno y van a decir que ya está en campaña política pero el asunto que está denunciando es muy grave es netamente aspecto constitucional y también los derechos civiles de los ciudadanos que están consagrados constitucionalmente y también a nivel internacional en muchos fundamentos jurídicos de gran envergadura entonces señor doctor muchísimas gracias Pablo aclaremos ese tema porque no se lo vaya a distorsionar ya lo intentaron porque dicen que es un grupo de politiqueros no no tiene nada que ver con el tema político partidista es un tema netamente ciudadano perfecto y hemos demostrado que no necesitamos no necesitamos de de algunos temas para publicitarnos no cuando hacemos política hacemos cuando tenemos que hacer reclamos ciudadanos sin duda lo hacemos como el que estamos haciendo por eso hemos explicado y así que Pablo en su programa creo que usted es uno de los ciudadanos que ha peleado en contra del poder ¿sí? Lindon lo firmó quiero pedirle públicamente que pueda estampar su firma número de cédula y rúbrica en este documento por favor doctor para restablecer los derechos constitucionales y los derechos civiles del ciudadano ningún problema porque ese es el deber de un ciudadano libre con mentalidad de trabajar en función del del estado ecuatoriano y así es Pablo y justamente el día de ayer estuvimos presentes en lo que se constituye la rueda de prensa que la dieron a conocer y hacer una aclaración Pablo en torno a este tema somos periodistas de política claro y lo que estamos intentando simplemente es que las características políticas de cualquier sector que vengan tienen que ser consensuadas para que ese consenso permita construir fortalezas políticas para eso está el trabajo de la policía nacional para eso hay unas fuerzas armadas que tenemos aquí la séptima brigada de infantería la séptima también comando de la policía nacional en la provincia de Loja si hay situaciones adversas a la seguridad yo creo que el deber de un funcionario ya sea municipal provincial o de nominación política acudir a estos elementos a estas instituciones para que ellos hagan un trabajo planificado donde por autoridad constitucional también saben hasta donde ellos pueden proceder constitucionalmente este tema es muy grave y voy a poner el ejemplo México cuidado suceda como en México que la policía municipal o la policía metropolitana como la conocen allá está comprometida en varios casos de lesa humanidad desapariciones de estudiantes de ciudadanos y creo que no es conveniente que una policía municipal tenga ese rango de características de armamento lindo y si queremos tener una policía tengámosla pero con la definición de una guardia civil de ciudad metropolitana en funciones de turismo y en funciones de difusión informativa por allí busquemos el camino pero el tema es ya de discusión en el Cantoloja no se trata de opositores ni tampoco de defensores se trata de nuestra ciudad de nuestro cantón se trata de nuestra casa y en nuestra casa tiene que haber consenso y si no hay consenso entonces nos enfrentamos para que ese disenso permita construir el estado cantonal a la perfección aquí no hay iluminados aquí hay seres humanos que entendemos correctamente el derecho constitucional y también los deberes supra nacionales a los cuales esos deberes civiles son los que nos motivan a establecer diferencias cuando se intenta poner palabras que puedan peregnizar doctrinas del totalitarismo y del control social seguimos informando a través de Pablo creo que ese mensaje cala precisamente en el momento y es oportuno así que muchas gracias muchas gracias por habernos permitido participar en esta entrevista y gracias por el aporte que le dan a esa tan anhelada paz en Loja gracias señor doctor seguimos informando a través de prensa radial nos vamos una breve pausa comercial describiendo aloja para el mundo sr radio acorta las distancias mundiales www.srradio.com.es www.srradio.es 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 사람� S, spread